Señores, buenas tardes. El día de hoy vamos a salir a buscar una personita para ayudarla nuevamente. Acompáñenme y vamos a ver a quién nos encontramos que merezca esta ayuda. Acá nos encontramos a este señor reciclando. Vamos a preguntarle unas cositas. Buenos días, vecino. ¿Cómo está? Nos acercamos allá a la sombrita y yo le pregunto unas cositas. Veo que usted se dedica al reciclaje. Sí. ¿Hace día? ¿Hace día? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Veo que usted es una persona bastante adulta. Sí, harta. Sí. ¿83 años tiene usted? Tiene 83 años tiene el señor y se dedica al reciclaje. Póngale pues cuidado. ¿Y usted más o menos cuánto se gana en un día reciclando? Sí, cualquier. Oiga, el señor en todo el día reciclando se gana cinco o diez mil pesos. Se gana este señor en todo el día reciclando. Mire pues, ¿y usted tiene hijos? No, no tiene familia. Señora no más. Señora no más. O sea que usted vive del reciclaje. Sí, sí. El señor vive del reciclaje. Póngale pues cuidado, vea. Y él todo el día se la pasa reciclando. Se la pasa reciclando. Se la pasa reciclando. Todos los días recicla. Todos los días. Y usted tiene casita propia. De lunes a sábado. No, 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 paga arrendo. Paga 50. Paga 50. Paga 50 mil pesos de arrendo. Póngale pues cuidado. Este señor se la pasa reciclando. Se la pasa reciclando todos los días. De lunes a sábado. Se gana de cinco a diez mil pesos diarios. Para comer de ellos. Para comer de ellos. Y para pagar arrendo. Mire pues, o sea, ustedes alcan... O sea, mire la magnitud. Alcáncesen ustedes a imaginar cómo puede vivir él, este señor con la esposa. Viendo que no se gana sino solo de cinco a diez mil pesos diarios. Y tiene que pagar arrendo y fuera de eso para comer de ellos. Ah, mire pues. Eh, de María, hombre. ¿Cuánto da gente? Dos y medio. Dos. Ah, bueno vecino. Eh, me parece una buena labor la que usted... Un buen trabajo, o sea, un buen trabajo porque pues usted... Exactamente, exactamente, que trabaja decentemente y sin quitarle nada a nadie. Y a pesar de que está ya tan, tan demasiado mayor, mire que el señor aún todavía se rebusca la comidita. A pesar de que está tan demasiado mayor, el señor aún se rebusca la comidita. Mire, vea, son personitas que se enseñaron a trabajar y mire, vea, a pesar de cómo está, él quiere seguir trabajando y se quiere seguir rebuscando de la comida. Vecino, vecino, el día de hoy yo vengo por aquí a regalarle una bendición a usted para que usted se vaya para su casita, se coma un buen almuercito con su esposa y para que se relaje el día de hoy. Yo le voy a regalar estos 100 mil pesitos, vecino, vea. Para que usted se vaya el día de hoy a descansar y vaya y se relaje el día de hoy y se coma un buen almuerzo y una buena comida. ¿Sí es? Aquí le hemos regalado una bendición a este señor porque pues es muy duro, mire lo mayor que está y aún así él mire reciclando que es un trabajo bastante duro. Entonces, si a ustedes les gusta este video y les gusta lo que yo estoy haciendo, ayúdenme a compartir este video para yo poder llegar a ayudar a muchas más personitas. Yo les agradezco mucho. Vecino, me regala un abrazo. Que el señor lo bendiga, pídese bastante, ¿oyó? Bueno, hasta luego. Gracias a los mismos, pues. Muchas gracias a todos. No se les olvide ayudarme a compartir este video. Yo les agradezco mucho. Nos vemos en otra ocasión.